Vamos al contador, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Hola, Yelen. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, Andrés. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Usted cómo lo trata el fin de semana? ¿Qué falta la nafta? ¿Qué no falta? ¿Qué falta? No, yo tengo tanque lleno. Ah, bueno. Qué suerte que tiene usted. Tenía, tenía. Vi un ñato ahí chupando con una botella afuera. Su auto es el borrabino que está ahí afuera. No, no es ese. No, ese no es mi auto. Claro, ese no es mi auto. Sí, realmente, qué complicado. Bueno, vivimos en Argentina. Tiene que haber algún tema siempre que nos ocupe y nos dediquemos, digamos, tiempo y esfuerzo. Estamos en Argentina. Estamos en Argentina. Ahora, el que anda con GNC hoy, pero no puede parar de caerse de risa en este momento. Claro, más vale. Pasé por una estación de GNC vacía. Exactamente. Qué envidia esa hora. Y sí, es así. Pero bueno, muchas veces hubo otros momentos en que había problemas con el GNC también. Entonces, es cíclico esto. No, nos estábamos acordando con ayer, el desabastecimiento del año pasado se dio solamente con el gasoil. Con el gasoil, sí. Pero bueno, qué sé yo, contador. Estamos ahí con los problemitas en puerta. Exactamente. Bueno, a ver, como para comentar un poco el tema que nos ocupa y que venimos hablando, y en cada mes de café, todo el fin de semana, era el tema de la Nasta. ¿Por qué falta? ¿Por qué falta? ¿Cuáles serían los, aparentemente, los verdaderos motivos? Porque tampoco tenemos así una precisión 100%. Primero, hay una escasez de divisas por la falta de acceso a las divisas extranjeras, el dólar concretamente, para, y eso dificulta la importación de combustible. Es un primer punto. ¿Qué dijo más al respecto? ¿Y qué dijo más al respecto? De que, bueno, que tenía, que le había dado un dólar preferencial, un libre acceso, exactamente. ¿En serio? Sí, 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 tal cual. Pero bueno, pero, a ver, atento, yo estoy hablando de, para importar los insumos para la refinería. O sea, lo que habló el ministro Massa, habló sobre lo que se exporta. Por eso dice que si hasta el miércoles no se soluciona, no va a salir ningún otro barco más con combustible. Hoy escuché, está el informe de septiembre, es la máxima cantidad de barriles en vaca muerta desde el año 2008. Más de 300.000 barriles están saliendo. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Dentro, o sea, hay una gran producción de petróleo y, bueno, a partir de ahí también de combustible. Y son dólares que le vienen muy bien al gobierno en este momento de dura coyuntura. Entonces, pero bueno, ese es uno de los temas que hay. Otro de los temas que podemos hacer mención es los problemas de producción. De pronto, las refinerías se le ocurrieron, no sé, por decirlo así, llanamente, limpiar los tanques. Y están, bueno, pararon la producción. Esas son las noticias que llegaron. Pararon a cero la producción, entonces se produjo después ese retroceso y el faltante actual. Perdón, contador, pero hasta ahí. Esta es la primera vez que la escucho, no la tenía. No la tenía, bueno. Y esto me lleva a pensar, pónganse de acuerdo, muchachos. O sea, hay un montón de cosas. Primero, el campo. Sí. Después que la semana pasada se cargó un 15% más que todo por el miedo antes de las elecciones. Exactamente. Eso es otro de los temas que tenía apuntado también. Después, ¿qué? Estamos exportando mucho. Sí. Después, el campo, que después de la sequía que empezó a trabajar, cargó un montón. Ahora, lavaron todo. Sí. No hay como nos sentimos a charlar. No se dieron cuenta hace un mes de decir, che, pará que estamos haciendo todas estas macanas juntas, va a explotar. Bueno. ¿Cómo empezamos hoy el día? Diciendo que estamos en Argentina. Sí. Bueno. Claro. Ahí está la respuesta. Bueno, más o menos parecido el aumento en la demanda. O sea, no nos olvidemos que venimos de un fin de semana extra largo para el 12 de octubre, que fueron cuatro días de feriado largo, y todo el mundo viajó. Sí. Y cuando uno viaja, ¿qué consume? Combustibles. Entonces, bueno, fue otro de los factores que menciona. O sea, obviamente que son todas estas cuestiones que muchas cosas las dijeron miembros del gobierno, o como, no sé, decir excusas, pero bueno, lo manifestaron. Y lo último que tengo, así como para conversar, en el impacto de algunas políticas gubernamentales, como por ejemplo el congelamiento de precios, que supuestamente regía hasta mañana 31. Sí. Exactamente. Sí, que igual ya se aumentó con congelamiento. Que aún así, exactamente, se aumentó la semana pasada, se aumentó un porcentaje. Bueno, previamente a la columna estuvimos hablando con Juan Manuel Brígido, y nos decía que no se cumplió. Que muchas estaciones de servicio no han cumplido. No, no modificaron los precios. O que sí modificaron los precios. Que no se cumplió el acuerdo de congelamiento. Sí, 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 exactamente. De hecho, sentía, no acá en La Rioja, pero sentía en Neuquén el litro en Asta Super 440. Está 120 pesos arriba de lo que tenemos la Premium acá. Y si querés... Y Neuquén está a cuatro cuadras de Vaca Muerta. O sea... Y si querés escuchar el precio en Jujuy... ¿Cuánto está? 1100. A ver, a ver, pregunto. Yo soy... ¿1100? 1100. Yo soy jujeño, Gabrón. 1100. Así, por lo menos esa... Alguna fuente que tengo por ahí dando vuelta, me dijeron ese valor. Mira, Super... A ver... Super 290 el litro lo vendieron este fin de semana. La Super YPF, capaz que siempre nos manejamos. Cuando hablamos de cuánto están cargando, nos manejamos con el más caro. Exactamente. Hoy nos están diciendo, por ejemplo, que algunas estaciones de servicio están cargando a 480 más. Exactamente. Sí, 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 sí. Es una locura. O sea... A ver, lo que podemos resumir es que hoy no tenemos precio. No hay referencia. No hay referencia. Exactamente. Y bueno, veremos. Salió el ministro Massa un tono bastante imperativo a decir de que si hasta mañana martes no solucionaban... Bueno, ardería Troya, aparentemente. Claro. No le iba a habilitar la salida a los barcos para que exporten. Yo le preguntaría al ministro Massa, bueno, ¿qué iba a preferir? ¿Los dólares que le entran por la exportación o liberar el cupo? Hoy. Sí. No, liberar el cupo. Bueno. Para esto, esto genera un malestar que la cara a dos, tres semanas que tenemos las elecciones le jueguen contra el gobierno. No, yo hoy, mañana se va a hacer el pago al FMI con swaps de China. O sea, no se van a tocar los dólares. No, no se tocan. No se tocan. Entonces, tiene esa tranquilidad por lo menos por un par de semanas. Exactamente. Yo creo que... Sí, yo creo que le conviene. Igualmente, escuchaba que algo que dijo Brígido recién, y también lo está diciendo usted, del congelamiento. Sí. Algo que sorprendentemente para todos, y es verdad, que la nafta es barata. Es barata. Es barata, sobre todo. Exactamente. Entonces, está siendo barata y la gente está consumiendo, y están teniendo pérdida, están yendo a pérdida. Por eso se está exportando mucho, porque con la venta interna se está yendo a pérdida. Todas las estaciones de servicios están yendo a pérdida. Bueno, lo decía que tendrían que aumentar un 30% a 40%. ¿Un 30 o un 40%? ¿Te imaginas si se aumentara eso 10 días antes, 15 días antes de las elecciones? Bueno, igual también lo decía Juan Manuel Brígido. A ver, tendrían que aumentar, pero el parecer, al menos hasta fines de noviembre, no habría. Habría consenso para que no se aumente, pero bueno, no sé. A ver, siempre sabemos que el aumento de naftas, ahora hay desabastecimiento. Sí. Ahora yo quiero saber cómo gira todo, porque siempre hay una cuestión que se dice. La nafta regula todo. ¿Por qué? Porque el transporte es a través de combustible. Entonces, cuando hay aumento de combustible, hay inflación. Sí. Si hay aumento de 40% en combustible, nos queremos imaginar cómo va a ser la inflación en el próximo número. Claro. ¿Quién dice que bajó en el mes de octubre? ¿Va a ser del 9% aproximadamente? ¿Va a volver a ser de un dígito? ¿Va a dejar de ser de otro? Sí, posiblemente. No estaría tan seguro, pero es probable. Sí, yo no quiero pensar que esto se extienda. Claro. ¿Va a empezar a haber desabastecimiento también en consumo de mercadería? Sí, claro que deberíamos analizar. Estuve viendo también que los sindicatos de transporte, los camioneros que son los que nos proveen, que transitan todo el país con las mercaderías, manifestaban que ellos no tenían demasiado problema porque tienen abastecimiento propio. O sea, como que tienen acopiado combustible. Entonces, desde ese punto de vista, no habría demasiado inconveniente. Pero bueno, ese acopio que pueden llegar a tener, no desconozco el monto, la cantidad, en algún momento se terminaría. Entonces, bueno, lo ideal sería tratar de tender a una solución, la que mayor posibilidad de solucionar y lo más rápido posible, bueno, por ahí tendremos que ir. Sí, sí, bueno, vamos a ver cómo se comienzan a... Dicen que llegaron barcos. Exactamente. Hay que arribarían alrededor de 10 barcos. Ya estuvieron llegando esta mañana los primeros. ¿Ya los vio? Yo no los vi, lo vio María. Mario Donnell y ella me... Ah, bueno, si lo vio María, está perfecto. Y llegaron algunos barcos. El tema es que estos barcos no es que le van a salir caro también. Ah, no. Olvídate. Olvídate. Más que caro. Sí, seguro. Esto es como de cargar Nasta a la Shell de la Barcelona hoy. Claro. Sí. Te va a salir caro. Exactamente. Vas a tener, pero te va a salir el doble, claro. Pero aparte vas a gastar el doble para ir hasta allá y después volver. También. Porque va... O sea, no solo lo que te va a costar el combustible, sino todo lo que vas a gastar en ir hasta allá, hacer la cola, qué sé yo, y después volver. O sea, no sé dónde está el negocio. Para el consumidor, ¿eh? Sí, sí. A menos que tengas que hacer un viaje o realmente dependas mucho del vehículo. Claro. Siempre se recomienda, obviamente, de otra comodidad, ¿no? Nosotros tenemos nuestros dos pies y caminamos tranquilos. Por supuesto. Es verdad eso. Pero un poco de tranquilidad también a la gente. Es tranquilidad, seguro. Y bueno, también salió desde el gobierno de la provincia a manifestar de que tenían las reservas necesarias para que el transporte público no se resienta. El transporte público, el servicio de residuos. El servicio de residuos, todo eso también. Contaban con las reservas necesarias para seguir y mantener los servicios. Así que por lo menos podemos decir, hay para ese tipo de actividad. A ver, como ciudadano uno dice, es justo que tengamos que manejarnos en colectivo cuando hacemos tanto esfuerzo para obtener un vehículo más en la actualidad. Exactamente. Y no. Pero al mismo tiempo, viste, no nos volvamos locos. Exactamente. Sí, hay mucha paranoia. Y bueno, en todos lados se hablaba de que el martes se solucionaría. Supongamos que el martes se soluciona, llegan los camiones, todos podemos cargar un asta. O sea, no vamos a cargar mil pesos, nada. Te vamos a ir, llena el tanque. Y sí. Llena el tanque. Y eso, ¿qué va a generar? Ahí nomás se van a terminar. De hecho, lo escuchaba anteriormente a Juan Manuel, lo que le baja el camión les dura para más o menos... Una hora. Sí, 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 nada. Justamente por eso. En ese sentido, también es desagradable, pero bueno, implementar el tema de los cupos. De hecho, justamente en la estación de servicio de Brígido, el sábado, había un cupo de seis mil pesos. Claro, claro. Seis mil pesos para autos, dos mil pesos para motos, que no te venden con bidones. Que no te venden con bidones, exactamente. Bueno, una cuestión de paciencia también, ¿no? Exactamente. Sí, sí, pero bueno, estamos muy sensibles y estamos en una altura del año también. Estamos en una altura exactamente del año, en donde ya casi como que no toleramos nada y a su vez, como decía Andrea hace rato, tenemos un proceso eleccionario a la vuelta de la esquina y bueno, que produce todas estas tensiones. Bueno, vamos a ver si esto se va regulando. Esto no va a ser, como decía Brígido, inmediatamente no va a ser mañana. No, para nada, para nada. Va a ser el miércoles, seguramente, el jueves, viernes, estaremos hablando en la próxima. El fin de semana dijo que capaz que ya estemos funcionando con normalidad, pero es un proceso. Exactamente, yo coincido con lo que dice. No, no te van a cargar, ¿no? No te van a cargar. No te van a cargar porque imagino que hasta el fin de semana van a seguir implementando esto, ¿no? De seis mil pesos por auto, dos mil por moto y sin bidones. Sí, 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 que insisto, es desagradable llegar a hacer la cola y te ganan solo seis mil, pero bueno, tenemos que pensar también en el que viene atrás. Sí, sí. Exactamente. Así es. Gracias, contador. No, gracias a ustedes, como siempre, un saludo al amigo Efraín Molina. Hoy se perdió. No sabemos cómo se vuelve, no sabemos cómo se vuelve Efraín, que está acá. No sabemos cómo vuelve a Córdoba. Está buscando en Aft, Efraín. Está, sigue buscando en Aft el doctor, así que bueno, un saludo para él y como siempre un saludo para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, contador. Bueno, obviamente que nuestra columna y hablar un poquito de lo que está sucediendo y la actualidad y el día a día van a poder repasar toda esta información a través de nuestro multimedia.